Los dos candidatos al título se vieron las caras en Matute. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar acerca del 0-0 entre Alianza y Sporting Cristal. Por primera vez en el año, se vieron las caras los equipos de la victoria y el Rima. Uno podría pensar que un 0-0 es aburrido y no merece la pena opinar de ello, pero lo que hemos visto en Matute es el choque de dos fuerzas muy similares. Un partido que además planteaba muchos duelos interesantes, desde la pizarra de Nunes hasta la cabeza de Chicho Salas. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Boquitas Perú. Nuestro fiel auspiciador está de regreso y trae el regalo ideal para estas fiestas patrias. Una planta carnívora puede ser la primera responsabilidad para los pequeños del hogar y un regalo fuera de lo común para esa persona especial. Puedes encontrar a Boquitas en sus redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y si dices que vas de parte de Fanodric tendrás un regalo especial. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Esto es lo que puede ocurrir cuando se encuentran dos fuerzas similares. Lo que hemos visto en Matute es el choque de los dos mejores equipos del fútbol peruano. Por un lado, Alianza ganó el torneo de apertura con diferencia. Siempre me gusta recordar que les regalamos tres puntos en la primera fecha y aún así salimos campeones. Pero también hay que reconocer que Sporting Cristal es el equipo peruano que mejor participación ha tenido este año 2023 en competencias internacionales. Arrancaron desde la pre-libertadores, ingresaron a la fase de grupos, lo cual ya era un mérito. Y una vez ahí, el equipo de Nunes logró hacer gol en todos sus partidos. Sumó ocho puntos, el doble que Alianza. Y gracias a eso, clasificó a Copa Sudamericana y la próxima semana va a jugar con Emelec. O sea, por un lado tenemos a un Alianza Lima que se hace fuerte en la liga peruana y sobre todo en Matute. Y como rival está Sporting Cristal, que está viviendo su mejor momento con Thiago Nunes. Lo respaldaron en el preciso instante en el que lo querían votar. Cuadraron algunos jugadores que quizás no estaban a gusto con él. Y Cristal enderezó el rumbo y volvió a ser candidato al título nacional, como están acostumbrados. Este partido, para mí, es una final adelantada. Porque Alianza Lima y Sporting Cristal se iban a enfrentar por primera vez en el año. En el torneo Apertura, recordemos que por todo este lío de los derechos televisivos, Alianza no se presentó a jugar en la primera fecha. Por eso, hasta día de hoy, era un interrogante qué tanta diferencia podría haber entre Alianza y Sporting Cristal. Porque claro, la comparación más fácil que se hace es por la Copa Libertadores. Sporting Cristal hizo ocho puntos, quedó tercer puesto, mientras que Alianza hizo cuatro y quedó último. Pero, en el fútbol, las comparaciones de verdad solo se pueden hacer en la cancha. Lo demás es especulación. Y otra cosa que me gustaba del partido, era que, por primera vez, íbamos a ver enfrentada la pizarra de Thiago Nunes y la pizarra de Chicho Salas. Menciono esto porque es importante para entender el desarrollo del partido. Por un lado tenemos a Nunes, a quien todos tenemos como un gran estratega. Y al otro lado tenemos a Chicho Salas, el joven inexperto. Basándonos en ese relato, la diferencia tendría que haber sido aplastante. Thiago Nunes tendría que haber pasado por encima de Alianza-Lima y habríamos visto un baile en Matute. Como en su momento lo hizo Mario Salas en el 2018, por decir un ejemplo. Pero no fue así. Lo que vimos fue un encuentro muy parejo, para algunos aburrido, porque fue como una partida de ajedrez. Siento que Alianza, en varios momentos, dominó a Cristal, pero también fue dominado. Fue un partido tan parejo, donde ambos pudieron ganar, ambos pudieron perder, y el grito de gol, tanto de Alianza como de Sporting Cristal, se ahogó en el mismo poste. Y es que este partido, más allá de la pizarra de Nunes y la pizarra de Salas, presentaba duelos individuales muy interesantes. Por ejemplo, ¿quién es el mejor central del torneo peruano? ¿Lo es Carlos Zambrano o acaso es mejor Ignacio da Silva, este brasileño que llegó de la segunda división a recomendación de Thiago Nunes y la viene rompiendo en el fútbol peruano? Hoy todos quieren a Ignacio da Silva en su equipo. Había esa pregunta por resolver hoy. ¿Quién es mejor, Ignacio da Silva o Zambrano? Bueno, en este partido, creo que Ignacio da Silva fue mucho más exigido que Zambrano. Y por eso la figura del partido va a ser el número 14 de Sporting Cristal, que se batió a duelo con todo el ataque aliancista. Y el número 14 de Sporting Cristal salió vencedor. Tengo que reconocer una cosa. No es lo mismo ver jugar a la Silva por televisión que verlo jugar en vivo. O sea, el tipo es un artista para defender y juega con mucha sobriedad. Te diría que envidio que Sporting Cristal tenga un central así, pero nosotros tenemos a Zambrano, que a mi gusto no es menos. Otro de los duelos interesantes que se planteaba era el de la habilidad. Por la banda izquierda de Alianza Lima estaba Brian Reina y por la banda derecha de Sporting Cristal estaba Joao Grimaldo. ¿Quién sería el primero en romper a su marcador y abrir el partido? Había mucha expectativa por Grimaldo, pero siento que Alianza lo tomó muy bien. Y Brian Reina decepcionó porque no fue el futbolista desequilibrante que estamos acostumbrados a ver en Matute. En general te diría que es un partido muy flojo de todos los extremos. Si vemos las alineaciones, Alianza Lima salió con el mono Campos en el arco, en la defensa Zambrano y Jordi Vilches. Gran partido de este último. Por los laterales Edison Chávez y Richie Lagos. En el medio campo salió Josemir Bayón, Jesús Castillo y Jairo Concha. Este último a mi gusto ha jugado un partidazo. En la delantera Alianza Lima sale con Brian Reina, Sanelato y Hernán Barcos. ¿Por qué Chicho Salas escoge a Hernán Barcos antes que a Pablo Zabac? Esto me parece una decisión inteligente de Salas. Inteligente porque Hernán Barcos salió a la cancha con una tarea y era la de ir a friccionar con Ignacio da Silva. Zabac no es bueno jugando de espaldas. Es un delantero más para buscar espacios. Y Alianza Lima necesitaba a alguien que referencie al mejor defensa de Sporting Cristal que era Ignacio da Silva. Hernán Barcos a mi gusto lo hizo bien. Y supo discutir el partido y ganarle algunas divididas a uno de los mejores centrales del fútbol peruano. Y si bien Hernán Barcos no logró superar a Ignacio da Silva porque sería absurdo decir que lo superó. Siento que era el único delantero nuestro con la capacidad de poder pelearle una dividida y ganar esa segunda pelota para que Jairo Concha la aproveche. Desafortunadamente Alianza nunca terminó de aprovechar esa pelota que podía ganar Hernán Barcos por arriba y se terminó desaprovechando un poco. Lo que sí tengo que destacar en defensa es a Jordi Vilches que cubrió perfecto la espalda de Richie Lagos. Se encargaron de marcar en posta a Joao Grimaldo que hoy no apareció en Matute. Así como Brian Reina desapareció ante la marca de Lora hay que decir que Joao Grimaldo no jugó en Matute. Lo tuvieron muy bien referenciado. Y este chico ojo que tiene mucho talento. A Joao Grimaldo reconozco que tiene una pasta de crack y lo veo como el único jugador vendible a Europa que tiene el fútbol peruano. La agarra, la pisa, la esconde. Si le das un poquito de espacio te mete un juego de piernas y no sabes dónde esconde la pelota. Y por eso tiene mucho mérito que entre Lagos y Vilches lo hayan anulado. No aparecieron los desequilibrantes ni de Sporting Cristal ni de Alianza Lima. Por el lado derecho de Alianza siento que fue un partido flojo de Sanhelato por la banda. Porque cuando me entero que va a encarar a Lutiger yo espero que Sanhelato en velocidad lo deje atrás. Pero no hubo un buen partido de Sanhelato por la banda derecha. Los mejores momentos de Sanhelato son cuando decidió meterse por el medio. Por el centro del campo buscando algún espacio y ganando una falta. Y otra cosa que quería mencionar porque me fastidió bastante fue el arbitraje. Creo que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal ofrecieron un partido de alto nivel para lo que estamos acostumbrados a ver en la liga peruana por supuesto. Pero siento que Joel Alarcón no supo manejar el partido. No supo manejar un partido que era tan táctico y trabado y permitió que se queme mucho tiempo. Fingiendo faltas, tirándose al piso, conversando con el árbitro. Lo cual es válido. A ver, yo no voy a hacerme el ofendido porque Sporting Cristal va a matuti y quema tiempo. Por supuesto que no. Para ellos sacar un empate en una cancha donde el resto de equipos del torneo peruano ha perdido es un buen resultado. Pero el árbitro no puede permitir que se queme tanto tiempo. Porque corta, porque ralentiza el juego y también le resta el espectáculo. Yo entiendo que un equipo visitante juegue de esta manera porque también sirve para desesperar al rival que está con la presión de ganar el partido. Lo entiendo, es parte de la estrategia. Pero el árbitro, insisto, no le dio fluidez al juego. De lo que vi en el primer tiempo me gustó mucho Jairo Concha. Que ha aprovechado muy bien que le hayan dejado el camino libre, ¿no? Se lesionó a Andrade, suspendieron a Cueva, la bandeira se fue a jugar a Arequipa. Y él se quedó con el puesto. Los últimos partidos de Concha me han gustado mucho. No solo por lo que hace con la pelota en los pies. Sino porque ya veo a un jugador con más ímpetu para recuperar. Con más vértigo para aparecer en todos los rincones del campo. Dar una mano en la marca. Y eso me está gustando bastante de Jairo Concha. Me hubiera gustado verlo a ese nivel a comienzo de año, ¿no? Para la Copa Libertadores. Capaz que el entrenador no le dio la confianza que necesitaba. Y ahora sí tiene porque la competencia se ha esfumado. Pero me quedo mucho con el partido de Jairo Concha. Y con el esfuerzo que hizo Jordi Vilches en defensa. Quizás con la pelota en los pies no estuvo tan lúcido. Pero en defensa cumplió Jordi Vilches. Y en ataque, Hernán Barcos, batiéndose a duelo con un Ignacio Da Silva. Es una torre. Es un defensa colosal, Ignacio Da Silva. Como había dicho, fue un flojo partido de los extremos de ambos equipos. Y en el medio campo, la presencia de Jesús Castillo se hacía importante. Junto con Jairo Concha. El más bajito de los tres, como siempre, Yosemir Bayón. Que será la pieza a renovar de cara al próximo año. Y también Chávez. Este chico que está reemplazando a Peruzzi. Y la verdad, lo vi tirar un centro. Ay, Dios mío. El centro que tiró Edison Chávez. A cualquier sitio. Con todo el tiempo del mundo, tiró un centro a la Plaza Mancocapa. Pero de todas formas, es un partido aceptable. En el segundo tiempo, para mí era cantado que se iba a Sanelato. Pero finalmente, Salas me sorprende. Y decide sacar a Brian Reina. Que estaba desaparecido por la banda de Lora. Hace ingresar a Gabriel Costa, que se recupera de la lesión. Y sirve para dar una variante en el banco Alianza Lima. Porque pasamos de decir que Alianza tiene el mejor equipo del fútbol peruano. El mejor plantel. Una banca de lujo. Y la realidad es que con tantos lesionados. Suspendido Cristian Cueva. El escenario que tuvimos hoy es un Sporting Cristal con mejor banca que Alianza Lima. Podríamos decir entonces que el plantel de Alianza fue nerfeado por el bien de la trama. Para que el campeonato no sea tan predecible. Hoy Alianza Lima se esperanzó con el ingreso de Gabriel Costa. Que tuvo algunas participaciones interesantes arrancando por la banda derecha. Pero sobre todo metiéndose al medio. El ingreso de Costa vino también acompañado con el de Pablo Zabac. Que no terminó de encontrarse en el campo. A Pablo Zabac le costó el partido. Siento que Ignacio sufrió más marcando a Barcos que marcando a Zabac. Es un detalle. No sé si estarán de acuerdo conmigo. De lo que puedo destacar de este doble cambio es que Alianza adelantó un par de metros. Y ahí es donde esfuerzan el error de Távara. Que había ingresado en Sporting Cristal reemplazando a Pretel. Gabriel Costa agarra la pelota. Se mete en el área. Y estrella su remate en el mismo palo que le dijo que no habrá inermarlo. Hasta en eso fue parejo el partido. Para que se hagan una idea. Luego Alianza va a tener otras acciones de peligro. Hay una jugada preparada en la que Jairo Concha queda sorprendiendo a la defensa de Cristal. Y define mal. La pelota se va muy lejos. Si Concha metí ese gol ya para mí se consagraba en una noche de ensueño. Porque del medio campo de Alianza Lima fue el mejor. Lástima que recién le estén dando oportunidad a Chicho Salas. Porque a ese jugador lo tenías banqueado. Pero es mejor tarde que nunca. Concha volvió a ser titular en Alianza. Y hoy fue el encargado de mover los hilos del equipo. Y las ocasiones que generó Alianza fueron por Jairo Concha. El que no me terminó de convencer del todo fue Pablo Zabac. Que siento no le complicó las cosas a Ignacio da Silva. Al contrario se las simplificó. Y en el caso de Sporting Cristal algunos van a decir. No mira lo que pasa es que Sporting Cristal jugó a media máquina. Porque tienen que enfrentar MLEC por Copa Sudamericana. Y Tiago Nunes le va a dar prioridad. A ver eso lo pueden dejar para la joda. Pero hablando en serio. Tiago Nunes quiso ganar el partido en todo momento. No se guardó ningún titular. Por supuesto que no lo hizo. Porque es un técnico inteligente. Y sabe que su rival directo es Alianza Lima. Mandó a sus jugadores a quemar tiempo. Para ir desesperando Alianza. Y ganarlo en el tramo final del partido. Hizo ingresar a Nilsson Loyola. Y también a Washington Corozo. Ambos por la banda donde estaba Gabriel Costa. Esto para que el uruguayo peruano. No se sienta tan libre. Y tan feliz por el sector derecho de la cancha. Donde había ganado un par de metros Alianza. Pero este cambio de Tiago Nunes. Le dio protagonismo al equipo celeste. Que sobre el final. La imagen que nos queda. Es de Sporting Cristal metiendo en su área. Alianza Lima. Pero en líneas generales. Ha sido un encuentro muy parejo. Entre los dos equipos. Más fuertes de la liga peruana. No siento que hubo una gran diferencia. Entre el experimentado técnico brasileño. Y el novicio Chicho Salas. Que está haciendo sus pininos. Porque no sabe de fútbol. Y que juega al champazo. No tiene idea de juego. Algunos van a decir que ni Cristal ni Alianza quisieron arriesgar. Yo discrepo. Para mí ambos equipos quisieron ganarlo. Y pudieron ganarlo. Pero se anularon mutuamente. Se anularon al punto que el empate es el resultado más justo. Y es la primera vez en todo el año. Que por el torneo local. Un equipo va matute. Y no sale perdiendo. Quizás eso ya es un triunfo para Sporting Cristal. Porque la tabla del torneo clausura. En estas primeras tres fechas. Ha quedado con un empate al rojo vivo. Tenemos a Melgar. Que se volvió a meter en la pelea. Ahora reforzados con la bandeira. Porque les hicimos ese favor. También está Cristal. Alianza. Y la U con 7 puntos. Mira que campeonato de infarto nos hemos encontrado. Este torneo clausura va a ser mucho más peleado. Y mucho más reñido que el torneo apertura. Que Alianza lo ganó caminando. El equipo de Salas va a tener varias visitas a la altura. Ahora mismo le toca jugar con Boyce. Y posteriormente el clásico otra vez en matute. Y de ese viaje tendremos que salir vencedores. Si queremos ganar el tricampeonato. Algunos me habían preguntado a mitad de semana. Si creía yo que el tema de Cristian Cueva. Su salida del equipo. Que no lo hayan dejado entrenar. Influiría en el estado anímico de Alianza hoy contra Sporting Cristal. Mi respuesta fue que no. Porque hoy futbolísticamente Cristian Cueva no es importante. No es relevante en el esquema de Alianza Lima. Aunque te soy sincero. En este tipo de partidos complicados. Es donde uno habría esperado ver al 10 de la selección peruana. Pero él decidió borrarse solo. No voy a decir que con Cueva habría sido distinto. Porque revisando los antecedentes. Cueva este año no ha marcado la diferencia contra ningún equipo. Y la mayoría de ellos con menor nivel que Sporting Cristal. Habrá que ver si Salas le vuelve a dar una oportunidad para jugar contra Boyce. Y llega al clásico del fútbol peruano. O se despedirá sin pena ni gloria. Porque esta última semana a Cueva no lo dejaron entrenar. Pero ya no quiero hablar más del tema Cueva. Porque ya tengo dos videos esta semana hablando de su caso. De cómo fue separado de Alianza Lima. Me alegra que esto no haya influido en el estado anímico del equipo. Al contrario, vi un Alianza muy comprometido. Muy decidido a ganarlo. Pero se encontró, como dije, contra su antagonista. Si queremos ver esto como una película. En la cual Alianza es el protagonista. Nuestro villano a vencer es Sporting Cristal. Nuevamente. Para mí está clarísimo. Sporting Cristal es el equipo al que tendremos que superar. Si queremos ser tricampeones nacionales. Tienen al mejor técnico. Lo reconozco. Tienen a la promesa del campeonato como es Grimaldo. Tienen a un gran central como Ignacio da Silva. Y a eso hay que sumarle. Que como colectivo están funcionando bien. Y son el equipo de Lima que mejor juega en altura. Eso es un detalle que pesa bastante. Sporting Cristal apunta a ganar este clausura. Para poder forzar una final. Alianza, obviamente, no quiere final. Queremos ganar el clausura e irnos ya de vacaciones. Pero al menos este partido ha servido como una muestra. De lo que podría pasar a fin de año. Insisto. Se han enfrentado los dos mejores equipos de fútbol peruano. En lo que ha sido una final adelantada. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Reconozco que Sporting Cristal ha sido un tremendo rival. Y ojalá no tengamos que enfrentarnos otra vez en el año. Porque eso significaría que hay un playoff. No olvides suscribirte. Y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado. Y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Y así mucho más que decir. Me despido. Y como siempre. ¡Arriba alianza!